el contenedor ya está casi cargado, los sacos son un poco anchos un poco difícil, hay que empujar duro para meterlos los dos juntos un poco difícil, hay que empujar de la ventana Bien apretadito este de aquí, va a haber que empujarlo duro para que entre. Bien apretadito este de aquí, va a haber que empujar bien duro para que entre. Es como si fuera una señorita, si no empuja duro no entra el saco. Bien apretadito este de aquí, va a haber que empujarlo duro. Y lo saco también grande el saco. Tiene un peso del carajo. Y lo saco de aquí, va a haber que entre. Poquito a poquito, suave, suavecito para que las fosas se pusieron dentro. Con paciencia y con saliva. El elefante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!